Con la exposición al sol aumenta la temperatura corporal, si supera los 40 grados es muy probable sufrir un golpe de calor, es decir, aparecen síntomas que pueden ser muy graves e incluso acabar en muerte. ¡Vamos para el mambo, nos vamos para el mambo, tú me dices, zumba! ¡Ey, sigue así! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!